Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, destacó que la luz del árbol representa la fe y la esperanza. Acertadas palabras. Y precisamente en la Atenas del Ecuador, la Fundación Iluminar montó una ruta lumínica con hermosas alegorías en el marco de estas festividades navideñas. Colores que vuelven mágicas las noches al observar estas hermosas piezas brillantes. Ricardo Medina, que es director de la Fundación, nos acompaña para darnos más detalles del recorrido. Así que quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación en boga. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación. Qué gusto poder compartir con toda la ciudadanía esta linda época, esta época de paz que la Fundación Iluminar puede dar ese aporte para que Cuenca y todos los ciudadanos que nos visiten puedan recorrer. Ricardo, ¿y dónde arranca la ruta y qué lugares abarca? Bueno, la ruta navideña cruza todo el centro histórico. Inicia en el portal artesanal, en la Bolívar de Iboinacapa. Allí tenemos instalado una figura volumétrica, un bombillo gigante de 7 metros de altura. Luego, esta ruta recorre toda la calle Bolívar. Tenemos decoración con todo ese espacio hasta llegar a la plazoleta de San Sebastián. Allí tenemos instalado una figura de 4 metros de altura, que es una caja de regalos gigante, muy bonita, en la cual las personas pueden ingresar, pueden tomar sus fotografías y continuar hacia el otorongo. En el otorongo tenemos el mega nacimiento, que consiste en 5 figuras gigantes de 7 metros de altura. Estas figuras, en conjunto con el frente, tenemos un artista social municipal, cruzando el río, que se ha instalado allí un osito gigante de 4 metros de altura de guardanera para que las personas puedan interactuar. Seguimos por el río Tonebamba hasta el Centenario, en el Centenario es otro punto de interés. Posteriormente, desde el Centenario hasta San Francisco, donde se ha instalado el árbol gigante, que tiene 85 metros de altura. Luego, por la Palaza de las Flores, hacia el Parque Calderón, y nuevamente por la calle Bolívar, hasta terminar en la Huayna Capa. Este recorrido aproximadamente tiene las 650 figuras que el señor Alcalde había mencionado. Como se indicó bien, llegamos a un millón de luces LED que están instaladas. Esos nos permiten a nosotros incrementar, respecto al año anterior, un 34% las figuras y las alegorías. La manguera también, un 20% aproximadamente. Si nuestros televidentes quieren hacer esta ruta, ¿cuánto tiempo les tomará aproximadamente? Si realizáramos esta ruta, que son más o menos 5 kilómetros, le tomaría entre una hora y media y dos horas caminar a ritmo tranquilo, disfrutando la ciudad, caminando, es una zona muy segura para caminar. Así es, que tenemos mucho espacio para que los ciudadanos, para que los que nos visitan, vengan y nos revisen. Y desde su punto de vista, ¿cuáles son las figuras que no podemos dejar de visitar? Uy, a mí me encantan todas, pero personalmente, creo que en la caja de regalos y el osito gigante son las figuras nuevas, ya se construyeron este año, no podemos dejar de visitarlas. Pero tenemos en cada uno de los puntos, un lugar de interés, una figura de interés para realizar, para interaccionar, así es que personalmente no me perdería nada de la ruta. Si tenemos que ir al osito y a la caja de regalos, es lo más bonito que tengo que estar. Ay, qué hermoso. Y en la nota, el alcalde Pedro Palacios contaba que en distintos GATs parroquiales hay alegorías. ¿Qué lugares se sumaron? Bueno, justamente este año invitamos a todos los GATs, es una interacción muy fuerte con los niveles de gobierno, tenemos 13 parroquias, las que tenemos ya inauguradas son, por ejemplo, Turi, que es el balcón de Cuenca, tiene un árbol gigante, eso fue colocado e instalado por la punta parroquial de Turi, tenemos también en el Valle, en Chicaute, en Simincay, tendremos en Baños, en Cheque, en Chiquintá, y así hasta 13 parroquias que estamos progresivamente instalando ese fin de semana, fueron instaladas las más grandes, pero durante esta semana y el próximo domingo, se echamos construido prácticamente todas las localidades de esas 13 parroquias para visitar. ¿Y cuántas figuras están en total exhibidas en Cuenca y en las parroquias? Son aproximadamente 850 figuras, un poquito más, tenemos un pequeño pochocito de si alguna se daña, se quema y de alguna de sus defectos, se las reemplace inmediatamente, pero instaladas estarán aproximadamente 850 en todo el cantón Cuenca. Ricardo, una pregunta muy importante, ¿cómo se evitan las aglomeraciones? ¿Qué medidas de bioseguridad están tomando? Bueno, en primer lugar, la gran ventaja es que se realiza en un espacio abierto, en las plazas, en las plazas o letras, es un lugar de libre circulación. En segundo lugar, en todos los espacios donde tenemos nuestras categorías, en instalados de ciclos de vida, que nos recuerdan el distanciamiento físico que debemos mantener, se ha coordinado aquí mismo como Guardia Ciudadana, con el fin de que tengamos, que recordemos a las personas del uso de la mascarilla, guardan las distancias, pero creo que lo más importante de los que hemos demostrado eso es el autocuidado. Si nosotros, si cada uno de nosotros guarda la distancia y busca disfrutar con su familia, su grupo familiar y mantenernos en conjunto y distanciarnos los restos de personas, creo que estamos en buen camino. Si es que ya vemos que la figura está llena de personas, tenemos que esperar un poquito hasta que todos disfruten de manera que podamos visitar. Las alegorías estaban instaladas prácticamente un mes, así es que no podemos, no hay tiempo para visitarlas, podemos distribuirlas, el día de ayer le conseguimos verificando que todo es cooperativo, así es que había personas, pero algo que es muy importante, las personas saben cuidarse, los grupos de mujeres saben cuidarse, porque de esas salimos todos juntos. Así es, ¿y en qué horario se enciende la ruta y hasta cuándo la podemos visitar? Desde las seis y media de la tarde se encienden todas las alegorías, algunas son un poquito antes por el tema de la iluminación, pero desde las seis y media hasta las seis y media de la mañana están operativas totalmente. El árbol de la mirada está operativo desde las seis y media hasta más o menos la medianoche, hasta la una de la mañana está operativo, y las todas vamos a visitar hasta el seis de diciembre. Desde el seis de diciembre comenzamos progresivamente a asistir las alegorías, las que se instalaban primero en el centro, que eran las primeras de retirarse, de manera que le demos tiempo a la localidad también para tener un metro de sus alegorías. ¿Y cuántas personas trabajaron en el montaje del árbol y de la ruta en general? Dentro de la fundación tenemos cuatro técnicos y dos personas que nos ayudan a la instalación, pero lógicamente no podríamos hacer todo el trabajo solo nosotros. Lo que básicamente hacemos es hacer una contratación pública, se invita a contratantes y a personas que quieran participar para el árbol aproximadamente por 30 personas, para el montaje de las alegorías es un equipo aproximadamente igual de 25 a 30 personas, son seis cuadrillas que están recorriendo la ciudad haciendo la instalación. Ya estábamos viendo justamente en las imágenes toda esa logística. ¿Qué logística? Todo un montaje definitivamente. Es una obra de ingeniería bastante compleja, tenemos todas las medidas de seguridad que han sido tomadas en cuenta, en realidad el árbol es una estructura muy difícil de armar, tenemos un equipo de profesionales de primer nivel que se realizó el trabajo, así es que estamos muy orgullosos de en esta época también incentivar la economía del sector eléctrico, de la construcción. Nuestras alegorías son completamente artesanales, son producidas con metal mecánica, ocurridas con papel. Hemos hecho un análisis de que más o menos por cada dólar que investimos en las alegorías, entre montaje y construcción, noventa centavos se van en manos de obra y solo diez centavos se van en materiales y en dulces, pero es muy poquito comparado con la mano de obra que se quiere para su montaje y construcción. Y nuestra mano de obra que simplemente es maravillosa y muy talentosa. Muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos, excelente noche. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.